¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Yozco 3, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber salvado a mi queridísimo amigo Mario, después de que tratara de hacer una misión en solitario pero bueno, a fin de cuentas lo salvé, todo no pasó a mayores, todo salió bien, si se puede decir aunque salió herido el pobrecito de Mario, pero bueno, no pasa nada yo ahora mismo estoy destruyendo esta base, alguien me está disparando por aquí, ¡ay señor helicóptero! señor helicóptero, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? y jalamos, jalamos, jálalo, tú puedes, tú puedes rico, tú puedes, escóndete, ponte a cubierto y sigue jalando sigue jalando que tarde o temprano, ¡mocos! se voltea el helicóptero, tarde o temprano se tenía que voltear ese helicóptero ahora, la misión que vamos a hacer el día de hoy, es esa de allá que dice pulso electromagnético pero, antes de, antes de hacer eso, vamos a deshacernos de estos tipos pum, 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 balazo, pum, bien, pum, balazo, pum ¿eh? ¿qué tal? ¿qué tal? uno menos, ¿qué me falta? me falta, carajo, una granada sí, voy a salir volando, no, olvídenlo olvídenlo, no salí volando, vamos a destruir esta cosa listo, uno de dos, aquí está el otro, ¡uy! qué cerquita me lo pusieron, ¿eh? dos de dos, faltan tanques de gasolina que desde aquí arriba puedo ver absolutamente todo, desde aquí lo veo todo disparo, 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 disparo y listo, se acabó, ¡yuhuu! ve mi salto en cámara lenta uno de siete asentamientos liberados Di Ravelo está perdiendo el control de esta provincia libera los asentamientos restantes para liberarla listo, esto me pertenece, van comido precisamente, Rico ¿cómo me roba las palabras de la boca el Rico Rodríguez, eh? ahora sí, vamos a la misión de pulso electromagnético que, a ver, déjenme ver en qué consiste dice, pulso electromagnético resumen de la misión un poderoso cañón PEM o de pulso electromagnético protege Corda Dracón de los ataques rebeldes desactivando y destruyendo cualquier vehículo que se acerque demasiado a la base Dima cree que la energía de esta arma proviene de una instalación subterránea mmm, mmm, ok pues hay que desactivar esa arma porque no, no pueden tener armas solamente nosotros, los rebeldes tenemos derecho solo nosotros tenemos derecho a tener armas poderosísimas aunque creo que esa base en el mundo libre yo ya la conquisté la base en donde están los cañones esos de PM según recuerdo en el mundo libre yo ya la conquisté pero no pude desactivar los cañones o sea, los cañones siguen activos aunque la base es nuestra bonita vista si, es muy asombrosa sigue los tubos de los cables seguro que cargan las armas de dirrabello que protegen la base principal exacto las PM de Bavarium necesitan energía y datos para funcionar cortar esos cables déjale FOW sin nada busque el punto de origen y destruyelo pan comido pan comido tiene que ser tiene que ser pan comido rico eh no me vayas a fallar el día de hoy por favor el día de hoy no se te ocurra fallar la salvo de que se caiga por el barranco por andar de despistada y me mete un manazo así como de hey, no andes tocando eh como si estuviera tan sabrosa como como para que la anduviera manoseando créeme Dima que no fue por 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 lujurioso no, te salvé la vida te salvé la vida deberías estar agradecida ahora sí vamos es más por el simple hecho de que un hombre te tocó ya deberías estar agradecida mujer ya con eso deberías estar muy ah, caraca ah ven lo que les dije rico me falla así de repente de repente no sé qué ok ese fue error mío no fue error de rico bien, bien, bien vamos a subir a la tubería porque necesito agarrar vuelo para poder volar si no ok desde acá no más fails no más fails por favor rico vamos así así y listo es que te costaba elevarte qué te costaba elevarte vamos agarrar más vuelo por acá hola tuberías más por acá sigue las tuberías 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 acá hay las tuberías a ver a ver acá está la tubería ¿no? aquí está la tubería la tubería entra sale por acá ok es que iba por iba en sentido contrario yo vamos por este lado tengo que seguir el caminito es que me dejé guiar por las flechas esas que están a mi izquierda pero no esas flechas lo que señalan son las puertas las puertas eléctricas de la base para que las abra no quiero quiero uy no, no, no mala idea estar volando aquí mala idea estar volando aquí vamos caminando pues activa las armas PM que protegen con la dracón puede permitirles a los rebeldes tomar la base y asegurar la región espérate bájate rico no estés dando marometas y sin sentido ajá la tubería sale por este lado bien vamos nos quedamos sin tuberías pero volvemos a tener barcos debe de estar bajo el agua uff uff aquí ya empezó la agresión tan rápido ¿de veras? ¿de veras ya empezó la agresión tan rápido? bueno nada que no se solucione con una de estas hola soy rico rodríguez y ya se los cargó el payaso adiós hola soy rico rodríguez y ya te cargó el payaso adiós pum y no se murió de todos modos el desgraciado ¿se dan cuenta? ajá balazo 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 ah mira ya reventó a ver tú vas a reventar también en cualquier ratito en cualquier ratito revientas uno menos otro menos y si bajo aquí a la tubería tendré a mi alcance a los otros tres que están allí vamos sacamos esta ah pero esos tres no tienen no tienen barco nada más hay que dispararles así pum y pum y pum pum apunto apunto porque no te mueres bueno vamos a darle una patada a Kawasaki ah caray no llegué a darle no llegué a darle la patada ¿qué pasó? ah aquí sí a ti sí te alcanzo nadie te salva uy balas de bazooka ¿cómo sabías que necesitaba unas de esas? ¿cómo supiste que necesitaba unas balas de bazooka? ok ya que está despejada la zona seguimos por aquí y tengo que sumergirme está por debajo del agua híjole y si me abres la puerta Dima no pues pues yo aguanto la respiración a ver a qué hora se te pega la gana a ver a qué horas sube sube Mario no te ahogues no te ahogues no te ahogues listo bien aquí hay gente aquí hay gente no veo enemigos por este lugar así que más adentro tengo un déjà vu ya había entrado esta base ¿no? bueno no era esta pero es bastante parecida a la base a la que yo ya había entrado hola señora usted no es mala ¿verdad? no ella no es mala ella nada más trabaja aquí moviéndole a los juguetitos y todo eso pero mala la señora no es así que yo voy tranquilo camino llego hasta aquí abro la puerta como si fuese mi propia casa uh uh a ver si está cerrada pero el túnel la rodea ¿el túnel? ¿cuál túnel? entonces buscaré el túnel túnel este túnel ok perfecto me tengo que aventar hay agua bien entonces puedo pasar por este lado no pasa nada rico siempre encuentra una salida no me voy a rendir no me voy a rendir de que se mueren se mueren sigiloso como pececito siento que esto me va a guiar a una trampa pero pero que se le va a hacer así es el juego aquí salimos podría salir hasta acá arriba esto me resulta familiar si a mi también a mi también me resulta familiar todo 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 esto bueno ¿qué les parece si lanzamos una granada para acá una para acá y una para acá y luego me subo aquí arriba y ya estando aquí arriba pues ya la tengo más fácil uy mira 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 nada más mira nada más un bazucaso dos bazucasos tres bazucasos sí síganme disparando todo lo que quieran todo lo que quieran ¿ya? destruido se acabó mi trabajo aquí ha terminado te mueres te mueres oye este como aguanta este como aguanta tanto balazo bueno no aguantó demasiado ¿otra salida? ¿para dónde? bueno ok si tengo que salir por acá oh creo que por este este agujero ya lo había encontrado en algún sitio pues de hecho en la base en la base de los PMs creo que está este agujero ya me preguntaba yo cuando vi ese agujero ¿a dónde llevará este sitio? bueno la incógnita está resuelta misión completada pulso electromagnético fue desactivado el arma que protegía el mando central de esta región ha sido desactivada o sea que esos cañones de PM ya no me van a hacer absolutamente nada vean este sitio lo liberé y creo que en este lugar ya no me quedan más bases que liberar ya está todo ¿sí? aquí ya está todo según yo según yo ya veo que esta misión estuvo demasiado sencilla ¿eh? no sé si decepcionarme o qué pero estuvo demasiado cortita por ser un arma así un arma secreta que destruye cosas yo me imaginaba que estaría más complicado pero no pasa nada eso nos da tiempo para hacer otra misión más ¿en dónde tenemos la que sigue? la siguiente misión está de este lado un acto de piratería resumen de la misión la condición de Mario no ha mejorado y Dima está segura de que morirá si no recibe mejores cuidados y suministros ricos se dirige a grota contra a grota contra bandero la cueva pirata ok donde se encuentra un amigo inesperado pues vamos para allá está lejos la misión pero creo que me puedo aventar un viaje rápido está lejos la misión pero creo que puedo hacer un viaje rápido hasta aquí no pero acá sí aquí sí puedo hacer viaje rápido viaje rápido bien para no tardarnos demasiado ¿no? así lo hacemos mucho más mucho más fácil el Mario si recuerdan en el episodio anterior recibió muchísimos balazos por andar de valiente el señor y terminó herido en el episodio anterior me dijeron que iba a estar bien que no me preocupara que no sé qué tanto pero por lo que acabo de leer resulta que no que se me está muriendo el pobrecito de Mario eso le pasa por tarugo ¿quién lo manda a estar haciendo misiones en solitario? ¿quién lo manda? está rico Rodríguez en el país para ayudarles nada le costaba echar un un telefonazo y decir oye Mario fíjate voy a ir a una misión ¿qué te parece si me echas la mano? y así no corro riesgo de morirme pero no el señor quería hacer su misión en solitario y eso le pasa por tonto por menso ahora nos aventamos en picada nos aventamos en picada desde acá señores listo solucionado no sé cómo no se muere aunque caigas con paracaídas a esa velocidad te andas muriendo no entiendo pero es rico Rodríguez esa esa es la explicación lógica es que es rico Rodríguez ¿cómo está Mario? ay descansa grupo sanguíneo único y nos faltan suministros sin ellos las estadísticas de supervivencia no son muy buenas sabes podemos ayudarte a salvar a tu amigo bien di tu precio contrabandista ay vamos es solo un favorcito ¿por qué presiento que me voy a arrepentir? ok mira mira este tanque ¿qué son estas modificaciones? los rebeldes dicen que recibe varios impactos de RPG sin sufrir un rasguño mi hipótesis alteraron el enlace químico del Bavarium para permitir la cohesión de su matriz energética en el mater creo se emociona mucho lo que debes saber es que esto vale mucho dinero este tanque es indestructible róbalo para mí averígualo ahora lo entiendo te conseguiré tu tanque y le darás a Mario lo que necesite sabes negociar dame las coordenadas traigo guantes así que no me importa que te escupas en la mano tengo que ir a conseguir un tanque esta misión se ve más interesante que la otra me parece que es más interesante que la otra no sé por qué se me atrofia la garganta tan rápido después de tanto tiempo y aún no me he podido recuperar del todo de la voz no entiendo por eso escuchan que de pronto me quedo callado para para relajar la garganta para relajar la voz ahora ¿a dónde voy? llega hasta el hasta poner hasta poner bueno oye está demasiado lejos ¿por qué? ¿por qué tan lejos? bueno nada que no solucionen mis alas mágicas I believe I can fly I believe I can fly voy a tratar de irme con gancho y con alas así llego más rápido que bonitos gráficos tiene que bonitos gráficos ponere tiende una emboscada al convoy y róbalo mientras los escudos estén destabilados me amarré fácil fácil y se acaba de estampar el rico por favor robar un super tanque muy bien protegido que podría salir mal ajá ajá tienes razón es incluso más peligroso de lo que supusimos poner robar un super tanque pues ya me he robado tanques ya me he robado muchos tanques en las bases pero no sé qué clase de tanque sea sea este igual no está tan fácil pero voy a hacer lo que se pueda lo que se pueda traigo bazooka traigo metralleta tengo granadas tengo bombitas de esas adhesivas de babarium o como se llame ¿cuál es tu situación rico? nada estoy volando déjame tranquilo un convoy un convoy bien el tanque debería de estar por ahí ok vamos a elevarnos para poder ver arriba arriba de esa casa desde aquí lo voy a ver ajá ese tanque se ve peligroso no capaz que nada más me lo robo y ya por cierto imagino que la escotilla no se abrirá mientras los escudos estén activos escudos ok como me robo esta cosa escudo bovinas apaga la energía para evitar el sobrecalentamiento espera que el escudo baje y tendrás un momento para entrar ok ahí está bien oye estuvo estuvo fácil no fue tan difícil no fue tan difícil quítense quítense ahí ahí dale bien a este también gracias ahora les disparo así a los que queden vivos hey a donde vas a donde vas muchachote 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 tu tu que te crees porque tienes una moto yo tengo un tanque debería de haber un interruptor que active el escudo activar el escudo bien ok y ahora caray voy en sentido contrario tengo que seguir por este rumbo seguir por este rumbo vamos 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 tengo que deshacerme de estos tipos que me están adiós chihuahua porque se andan metiendo con rico rodríguez nadie nadie se mete con rico necesito guardar este tanque que no me lo vayan a destruir para eso es el escudo para aguantar lo más que se pueda sin que me destruyan mi tanque pero bueno si los plancho pues creo que está más fácil mientras se sigan atravesando así la voy a tener más fácil ten cuidado y no vueles el puente hasta cruzarlo rico es la única forma de llegar a nuestro destino volar el puente de veras tengo que volarlo bueno pues pues vuelo el tanque digo vuelo el puente ahí está carajo con que choqué no sé con que choqué pero casi me destruye todo el tanque uy ahí cometí un error gravísimo híjole ya sí que es hijos de su madre sí ya sabía ya sabía no alcancé a frenar vi los tanques de explosivos y todo por andar volteando a ver el tanque ya cuando los vi ya no alcancé a frenar otra oportunidad otra oportunidad para rico esta misión me está gustando más que la otra así me gusta que me pongan un reto o algo que te haga estar más activo ok la clave de esto la acabo de descubrir no es estar acelerando sin sin detenerte al contrario es detenerte tomarte tu tiempo tomarte tu tiempo de pronto voltear detenerte destruir todo lo que está a tu alrededor y luego avanzar otro poquito así que va a ser una misión un poquito más de paciencia de lo que yo esperaba saben yo quería irme acelerando a fondo sin detenerme pero no contaba con que me iban a poner tanques de explosivos ahí enfrente así me tenía que deshacer de ellos y este puente me dijeron que lo tenía que destruir ¿no? me dijeron no destruyas el puente no destruyas el puente hasta que no sé qué así que a ver si vengo acá si vengo acá y pongo un explosivo y otro explosivo por acá si señora ah caray ustedes de dónde salieron amigos míos no todas las discusiones entre hombres tratan de establecer la dominancia de hecho vamos explotamos a ver si funciona pues no funcionó pero por lo menos no funcionó pero por lo menos destruía los tipos que estaban ahí bueno me voy a subir a mi tanque ya basta de esto súbete súbete y deshaste de ese deshaste de ese otro y deshaste de este otro listo híjole creo que le bajé un poco de de vida a mi propio tanque creo que le bajé un poco de vida a mi propio tanque y hay un tipo incendiándose arriba de mi tanque bueno vamos a voltear la mira a voltear la mira para deshacernos de esos que están allá carajo es que salen por todos lados porque no dejan de aparecer ustedes y por dispararle así de cerca le estoy bajando la vida a mi propio tanque no pasa nada no pasa nada eh tengo escudo no me haces nada no me haces ni cosquillas hijo de su madre tanque que estás haciendo deja de subirte allí carajo no me deja ponerlo en la mira porque está haciendo estupideces bueno vamos a darle a esos tanques vamos a darle a estos a estos seguimos acelerando hijo de su madre cárgate cárgate bien y así no te pasa nada no te va a pasar nada mal vamos vamos si se puede si se puede todavía tiene mucha resistencia mi tanque hasta aquí no le han podido hacer nada aquí paso con mi escudo bien y no pasa nada vamos a hacernos un poquito para atrás porque ahí va a caer el misil destruimos destruimos hijo de hijo de bien me alcancé a poner el escudo antes de que me cayera la bomba encima así se tiene que hacer esto ¿saben? un poquito más de paciencia que de que de velocidad te quitas gracias yo pongo mi escudo que caiga la bomba y así no me logra hacer absolutamente híjole así me alcanzo a hacer ¿quién me está? es que ¿quién es el que está disparando esas cosas? hay un helicóptero por aquí gracias ¿eh? te mueres te mueres listo y así me evito de que me andan lanzando tanta bombita estos tipos es que ese tanque de allá es el que el que me está acribillando con sus cañones y yo estoy destruyendo toda la vegetación del país adiós adiós bueno yo seguiría adelante ya dejaré de preocuparme por esos y me preocuparé por los que están enfrente adiós con permiso adiós con permiso aquí están los amigos rebeldes me lo llevo me lo llevo si se puede ¿de dónde salieron esos amigos rebeldes? quién sabe pero qué bueno que aparecieron por lo pronto el tanque ya está entregado y solamente le bajé la mitad de la de su resistencia no pasa nada ahora sube el tanque a la embarcación con cuidado por favor sí, sí, sí tú tranquilo 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 tranquilísimo cargado el tanque listo ¡eh! qué bonito qué bonito ahora bien se acabó yo pensé que me iban a llevar en el barco y que tendría que estar disparando desde el barco pero no todo salió bien oye yo quiero ese tanque para mí mejor y si me lo quedo ¿para qué se los traía? mejor me lo hubiera quedado este Mario ¿por qué se anda muriendo? todo hubiera sido más fácil si me lo hubiera quedado yo misión completada ya Mario va a estar vivo lo van a salvar le van a dar sus sobrecitos de vida a su error oral y todo eso misión completada misión completada un acto de piratería antes competías en auto pero ¿qué tal en embarcaciones? Mario dice que eres bueno compite en esta carrera y demuestra a Medici lo que vales ¿competir? ¿en una carrera? ¿una carrera de barcos? no sé no sé pudiera pudiera ser pero tal vez en el episodio que sigue porque hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido y nos vemos la próxima ¡Woohoo! ¡Ciao! soy rápido soy veloz nadie puede detenerme ¡Woohoo!